No tengo intención de publicar nada. Ah, ¿no tiene intención? No esperaras que lo haga público. Pues no sabe el peso que me quita bien. De verdad, lo siento muchísimo, señora. Esto no va a volver a ocurrir. Llevamos abiertos hace poco menos de un año. Un... Sí. Nuestra trayectoria es intachable. Lo cierto es que una mala crítica en la prensa nos causaría un perjuicio inmerecido. Por favor. No, no he terminado. ¿Pensaba? Piensas demasiado. Imaginas cosas. No soy periodista. Escribo críticas gastronómicas. ¿Qué más quisieras? ¿Sabes qué opina mi marido del bello público? No alcanzo a imaginarlo. ¿Ah, no? No. ¿No? Señora, ¿está usted bien? Mi marido opina que es un estorbo. Y las mujeres, claro. Lo dice porque es ingeniero y un paleta machista. Le molesta en una mujer en mí, señor, más lejos. Siempre me está pidiendo que vaya de pie en un centro de estelic. Señora, por favor, no siga. Esto es un asunto privado entre ustedes dos que a mí no me conjonen. Sí, 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 sí que te concierne, sí. El bello público es algo que nos concierne a todos. Porque nos comunicamos a través de él. Es una conexión secreta. Nos pasamos mensajes los unos a los otros a través de nuestros bellos públicos. Información. ¿Han venido con desconocidos? Ojalá fuese un asunto privado, pero no lo es. Sabes de qué te estoy hablando. ¿Parásitos? ¿Ves alguno en el plato? No. Mira bien. Mira bien. No. Mira bien. Ya le he dicho que no, señor. ¿Tú te rasuras? No pienso contestar a eso, señor. No hace falta ya que me toca la respuesta. Oiga, se está pasando, ¿no? Si lo que pretende sugerir es que eso de ahí es mío se equivoca de medio a medio. No lo sugiero, lo afirmo. ¡Puta! ¿Perdón? He dicho ¡puta! Y ahora trae la hoja de reclamaciones. Oiga, se habla de mi establecimiento ahora mismo. Mi marido construye oleoductos en Oriente Medio. Ah, muy bien. ¿No me ha oído? ¡Oleoductos! Señora, ¿está teniendo problemas con la medicación? Mi marido se llama Antonio. Don Antonio para los empleados. Toño, para los amigos. Los íntimos. Sobre todo las íntimas. Muy interesante. ¡Oh, qué disimulas, perra! Finges desde que entré por esa puerta no conoces a ningún toño que construya oleoductos. Claro, no sabes de quién te estoy hablando. Eres una mentirosa. Finges como la falsa moneda. Eres una mentirosa falsa. Oiga, le voy a traer la hoja de reclamaciones. Falsa como la falsa moneda. Le voy a traer la hoja de reclamaciones y por favor, escriba lo que quiera en ella. Más la mirada en tu cara lo voy a escribir. ¡Zorra! Pero yo voy a traer la hoja de reclamaciones. No.